Esto es Climber Pide, los amos de la cumbia Con... ¡Joyalín! ¡Fuea! ¡Jeje! ¡Jeje! Oye Chimín, Chimín, Chimín Para... La gente linda de... Cabarías ¿Cómo se llama tu lugar? ¡Cabarín! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Oye Justo! ¡Lo Justo nomás! ¡Jeje la promoción! ¿Quieres que sirven usted? ¡Dicen! Mamita, escucha mi vocecita No te deshagas de mí Díjame, díjame Mamita Mamita, escucha mi vocecita No te deshagas de mí Díjame, díame Ahora gata, oisa No quiero más que tenemos Permíteme en el mundo Déjame que yo te cuide, linda mamá Yo quiero nacerte luego, permíteme ver el mundo Déjame que yo te cuide, linda mamá Mamita, me gusta cuando tú bailas Siento la felicidad de tu corazón Mamita, me gusta cuando tú bailas Siento la felicidad de tu corazón Quiero que te llaman, te vas a leer, dice Yo quiero nacerte luego, permíteme ver el mundo Déjame que yo te cuide, linda mamá Yo quiero nacerte luego, permíteme ver el mundo Déjame que yo te cuide, linda mamá Mamita, me gusta cuando tú bailas Mamita, me gusta cuando tú bailas Déjame que yo te cuide, linda mamá Solo es para ti No quiero nacerte ¿Dónde están los músicos? Arriba Y yo te cooked, eres un músico más Y yo te米an, eso es para ti Y la mano, y la mano Vamos a rean, vamos, a rean, vamos a rean Nos vamos a rean, vamos a rean Mamita, escucha mi vocecita, no te deshagas de mí, déjame vivir Mamita, escucha mi vocecita, no te deshagas de mí, déjame vivir Quiero escuchar usted, yo quiero nacer de nuevo Permíteme ver el mundo, déjame que yo tengo mi de linda mano Yo quiero nacer de nuevo, permíteme ver el mundo, déjame que yo tengo mi de linda mano Y la mano de la mano Y la mano de la mano Gózalo, gózalo Para todos los hermanos músicos de la agrupación Lérida ¿Dónde está Lérida? Gózalo ¡Eh! 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 Tarde de la agrupación Roserán, ahí está Roserán Ah, sí Manos de arriba ¡Eh! 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 Los brazos de arriba ¡Rocerán! ¡Eh! ¡Ah! Arriba Roserán ¡Qué bonito! Oye, Jorge Santa María Arriba la mano Para abrir la cruz Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Levante la mano hacia arriba Para nuestros amigos Eso es Juliaca ¡Arriba! ¡Coco, Coturumo! ¡Coco, Coralín! ¡Coco, Coralín! ¡Coco, Coralín! ¡Vamos, Lovito! ¡Marcín! ¡Sanadona! Oye, mi hermano lobo ¿Por qué te avergüenzas? ¡Vamos a cantar, dos! ¡Sí, sé! Viajando y pensando En mi pueblo querido Tome a desperarme Ese amor tan querido ¡Viva! Viajando y pensando En mi pueblo querido Tome a desperarme Ese amor tan querido ¡Quiero que canten todos! Se alarga el camino Hacia mi destino Pensando en llamar Verla muy pronto Llegando yo le dije Que la quiero Y que nunca se aparte de mí ¡Otra vez! Llegando yo le dije Que la quiero Y que nunca se aparte de mí La mano está arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Viajando y pensando En mi pueblo querido Y la mano se arriba Y la mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Mari! Para la mancha de Muñequita Mili ¡Viva! ¿Dónde están los músicos de Muñequita Mili ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Vamos, José Cantor! Viajando y pensando En mi pueblo querido Tome a desperarme Ese amor tan querido ¡Yo quiero que vende todo! Hacia la haya el camino ¡Sí, Dios! Hacia mi destino Pensando en llamar Verla muy pronto ¡Uh! Llegando yo le dije Que la quiero Y que nunca se aparte de mí ¡Y otra vez! Llegando yo le dije Que la quiero Y que nunca se aparte de mí ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Vamos, Mar! ¡Eh! Para mi del amigo iluso Desde La Paz, Bolivia Luri, ¡ay! ¡Eh! Para Sol Producciones Gracias por la visita ¡Oh, Jerry! Señor Jerry Señora Marisol ¡Ay, ay, ay! ¡Je, je, 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 je! ¡Ahora decimos todos! ¡Cuente! Se alarga el camino Hacia mi destino Pensando en llamar Verla muy pronto ¡Uh! Llegando yo le dije Que la quiero Y que nunca se aparte de mí ¡Cuente! ¡Soltero! Llegando yo le dije Que la quiero Y que nunca se aparte de mí ¡Soltero hasta arriba! ¡Eh! ¡Ah! ¡Soltero hasta arriba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soltero hasta arriba! ¡Oye, Cati! Para Cati Castillo ¡Arriba la mano! ¡Marillo! ¡Soltero! ¡Soltero! ¡Eh! 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 ¿Dónde están los artistas? Los músicos más alegres ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 Y la mano se arriba a todos Y la mano para arriba ¡Arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Vamos! ¡Soltero! ¡Sí! ¡Para ti, mi amor! ¡Para ahora! ¡Muchos sentimientos! ¿Dónde están? ¡Esto es la realidad! ¡Me quiero! ¡Wokú! ¡El único! ¡Que regreso! ¡Amor! ¡My amor león de acuerdar ¡Esto es la palabra! ¡Gab! ¡Gab! ¡Corale! ¡Gab! ¡Gab! ¡Corale! ¡Gab! ¡Corale! ¡Así es! ¡Como lo gusta! ¡Arriba! ¡Ahora vamos a votar! ¡Sí es le! Un día inocuertas de mí ¡Yo soy el que ayer dejó! Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se manda Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero ocuparlo, haré lo que me quieras por tu amor ¡Solteros arriba! 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 ¡Solteros arriba 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 arriba Oye, Marilín, el tiempo no puede borrar, díselo Si aún te acuerdas de mí, mi amor, vengas a mí Y la mano se arriba, la mano está arriba, la mano está arriba Y al joven sensación, el cueñita de Maribel Guajisto Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu beso, haré lo que me pidas por todo Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, niña, ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Con mi mano está arriba, y la mano para arriba Con mi mano está arriba Ven, ven, fly, ven, y la mano para arriba Ven, 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 ven Vamos! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Eh! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Se llora, señora! ¡Rrr! ¡Dilo! ¡Que la mano es más rápido! ¡Con, con, corale! 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 ¡Yo sé! ¡Eh! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Y cantamos a ver! ¡Ahora cantamos a usted! ¡Y sé! Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí ¿Por qué? Tú sufriste valor a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Tú sufriste valor a mi corazón Y las manos está arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Las! Y las manos está arriba Y las manos está arriba Para eso hacen chocar Por qué estoy tan solo, por qué estoy sin Mérida Pues desde el cielo, mi gloria vive Por qué estoy tan solo, por qué estoy sin Mérida Pues desde el cielo, mi gloria vive Y la mano está arriba Yo por la chela me la amo Por favor Para todos mis hermanos músicos Felicidades, felicidades Por qué estoy tan solo, por qué estoy sin Mérida Pues desde el cielo, mi gloria vive Por qué estoy tan solo, por qué estoy sin Mérida Pues desde el cielo, mi gloria vive Fuerte Hey, 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 hey Hey, hey, hey Tú lo vas a... Hey, 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 hey Oye, hey, hey Para la futelina de Maribel Loquisto Para Justo Oye, Justo Justita Hey, 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 hey Hoy para Mari Marilín Tenemos muchas artitas por este lado ¡Ilusa! ¡Vamos Washington! ¡Sol Producciones! ¡Vamos Chirín! ¡Señora Marisol! ¡Señor Henry! ¡Manos de arriba! ¡Y la mano para arriba! ¡Y la mano para arriba!